Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas al espacio detallado de la información. Como siempre a lo largo de esta media hora vamos a contar lo que ha sido noticia en las últimas horas y comenzamos en clave política. A lo largo de la próxima noticia vamos a intentar resumirles la actualidad política de la ciudad de Zafra. Como recordarán hay un tema que mantiene enfrentados al Partido Popular y al Partido Socialista en base a la contratación de una trabajadora por la bolsa de empleo. El Partido Popular en rueda de prensa además de formular dos preguntas al ayuntamiento para el próximo pleno ordinario seguía incidiendo en la contratación supuestamente irregular de una persona. Hemos querido conocer la opinión del Partido Socialista Obrero Español. Hemos estado con José Carlos Contreras que contestaba a la concejala portavoz del Partido Popular Gloria Pons Fornalino. Según destacaba no existe nada al margen de la ley. Se ha hecho todo de acuerdo con la seguridad social y con los sindicatos con la mayor transparencia posible y siempre pensando en el bien de una persona que trabajó durante un tiempo de su vida en el Ayuntamiento de Zafra. Y que con los años se ha enterado de que estaba totalmente desprotegida la alternativa a no hacer lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento. Es decir, no contratar a esta mujer sería que no tuviera ningún derecho a percibir ninguna pensión de viudedad y quedaría desprotegida socialmente. El Partido Popular de Zafra ha presentado dos preguntas en la Secretaría del Ayuntamiento zafrense para el próximo pleno ordinario sobre los importantes satisfechos hasta las fechas en los proyectos de la piscina climatizada y del campo de césped artificial de la ciudad. La concejala portavoz del PP Gloria Pons Fornalino manifestaba que los dos proyectos están financiados íntegramente por parte de la Junta de Extremadura. Y de esta forma manifestó su preocupación porque se han ido realizando diferentes aportaciones municipales. Son dos proyectos que inicialmente se nos hizo, se nos dio la explicación de que venían financiados prácticamente en su integridad por la Junta de Extremadura. Hemos ido detectando que se han ido haciendo aportaciones económicas para la finalización de estos dos proyectos de distintos planes que han llegado al Ayuntamiento de Zafra, a aportaciones presupuestarias por parte del Ayuntamiento de Zafra y nos preocupa enormemente que al final, al final con esta pésima gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Zafra, el equipo de gobierno de estos dos proyectos creemos tan importantes para los ciudadanos de Zafra porque son muy demandados y muy esperados la puesta en funcionamiento tanto de la piscina climatizada como del campo de césped artificial. A fecha de hoy queremos que se nos diga con total y absoluta claridad cuáles son los importes totales satisfechos hasta la fecha por el proyecto de ejecución tanto del campo de césped como de la piscina climatizada y que se nos explique con un desglose total la financiación de cada una de las partidas aplicadas a estos proyectos. Queremos saber a qué programa, a qué plan o a qué presupuesto se han aplicado esas partidas. Sobre la contratación irregular de una persona, Gloria Pons criticó al concejal socialista José Carlos Contreras por contratar a esta mujer saltándose a la torera la normativa actual. Nos ha sorprendido sobremanera las declaraciones del candidato socialista en las que tilda esta contratación irregular de justicia social y queríamos desde luego desde el Partido Popular aclarar algunos términos. Entendemos que el candidato socialista se ha erigido en juez y parte en este tema porque indudablemente se puede hablar de este tipo de contrataciones para arreglarle un problema a personas puntuales sobre algo que sucedió hace 30 años pero lo que no cabe es hablar de justicia social cuando hay 1.200 personas inscritas en la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento esperando poder acceder a un puesto de trabajo. Entendemos sinceramente que no se puede mentir descaradamente a los ciudadanos que a nuestro juicio es lo que ha hecho el candidato socialista porque este señor dice que no hay irregularidad porque esta señora estaba inscrita en la bolsa de trabajo y accedió a ese puesto de trabajo. Eso es falso, completamente falso, porque a esta señora se la incluyó en la bolsa de trabajo después de tenerla contratada. Con respecto a este tema, el portavoz de la Junta de Gobierno local y candidato a la Alcaldía de Zafra por el PSOE, José Carlos Contreras, destacó a la localidad de Televisión Zafra que el Ayuntamiento de Zafra ha trabajado dentro de la legalidad y dentro del compromiso social de esta trabajadora para que pueda percibir una pensión mínima de jubilación. De no haber sido así, esta señora quedaría sin ningún tipo de prestación ni cobertura social. Es verdad que la trabajadora no tiene culpa. La única culpa que tiene la trabajadora es de intentar ponerse en contacto con los políticos, los políticos de un ayuntamiento donde sí estuvo trabajando, que por supuesto actualmente no están los mismos que estuvieron en el año 81, y reclamar algo de justicia. Porque es que su problema es que el abogado, para ir en contra del ayuntamiento, le pedía solamente por presentar los papeles 6.000 euros, 6.000 euros que esa mujer no tenía. Y entonces pidió por activa y por pasiva la posibilidad de a ver cómo solucionábamos su problema, que no era un problema de oro, sino del año 81. Y repito, nos pusimos en contacto con la seguridad social, hay un tipo de convenio, un tipo de acuerdo, y bien, pues acogimos la solución esta siempre con los sindicatos. También decir que ninguna de las 1.200 personas que están apuntadas a la lista están en las condiciones de esta mujer. Esta mujer se sabía que eran seis meses de trabajo, por supuesto, siempre respetando la lista, tres meses primero, y a la vuelta otros tres meses, y después esta mujer ya desaparecería porque tendría su pensión mínima. Nosotros, y lo saben los ciudadanos, hemos hecho todos los esfuerzos posibles por contactar a personas. Hemos pasado en dos años de 300 empleados a 500 empleados. Eso lo sabe la ciudadanía, eso lo sabe la gente que ha ido allí, eso lo saben los 1.200 personas que están apuntadas, que siempre que hemos podido se les ha dado trabajo. O sea, que lo que diga la derecha, sabemos el tema que dice la derecha y sabemos lo que dice la derecha siempre. Pero el Partido Socialista y los partidos de izquierda, todavía hay diferencia con el Partido Popular, que se quieren ir ahora al centro, sobre todo en esos temas, en las políticas sociales y ahora en el empleo. Es la diferencia. Y es la diferencia que tenemos que seguir teniendo, porque nosotros, y más que nadie, tenemos que preocuparnos por nuestra gente, porque somos parte de esa gente. Y también hoy el portavoz del Gobierno local, José Carlos Contreras, informaba de dos aspectos muy destacados para la ciudad de Zafra. En concreto, la llegada a Zafra de la oficina de gerencia de la zona centro de Badajoz, del SEPAD. Ya se ha aprobado por parte de la Junta de Gobierno para que empiecen las obras y se traslade la oficina aquí a Zafra. Un importante motor para el cuidado y el bienestar de todos y todas y también como generación de empleo. Junto a este tema de interés para muchos usuarios de los servicios de la ley de dependencia, también se aprobaba y se daba el visto bueno a un nuevo proyecto de la vicepresidencia segunda de la Junta de Extremadura y Consejería de Economía y Comercio. Se trata de la puesta en marcha de la fibra óptica en Zafra. Se convierte así la ciudad en la séptima de Extremadura que tiene al alcance de la mano la autopista de la información. Algo muy necesario tanto para el desarrollo comercial e industrial del presente y del futuro. Zafra contará con una gerencia territorial del SEPAD, Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Así lo ha anunciado José Carlos Contreras tras la celebración de la Junta Local de Gobierno, sesión en la que se acordó votar favorablemente a la petición de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura que solicitó la licencia para iniciar las obras. Extremadura está dividida según la ley de dependencia en cinco áreas, dos en Cáceres y tres en Badajoz. En el caso del municipio de Zafra, la gerencia territorial del SEPAD pertenece al área de Badajoz Centro y estará ubicada en la calle Mezquita. Esta zona comprende ciudades tan importantes como Almendralejo, Villafranca de los Barros, Mérida o Azuaga. Nosotros, Zafra, pertenece al área centro de Badajoz. Y se va a instalar lo que es la oficina central de este área, dentro de la provincia de Badajoz. Ya digo, de la zona centro de Badajoz. Este área comprende ciudades tan importantes como Almendralejo, Villafranca e incluso Mérida. Con lo cual, aquí estamos viendo una apuesta, una apuesta de la Junta de Extremadura por seguir contando con Zafra como punto prioritario de cualquier tipo de servicio para los extremeños. Bueno, comentar que va a ser en la calle Mezquita. Y, bueno, el proyecto es de 69.423 euros, con lo cual han pedido licencia de obra para poder empezar a hacer las obras para instalarse lo antes posible. Comentar que la ley de dependencia es el cuarto pilar del bienestar que el Partido Socialista ha puesto en funcionamiento. Recordar, bueno, pues desde la historia el Partido Socialista es el único partido que, bueno, que siempre ha estado con los ciudadanos. Los ciudadanos en los buenos y en los más amables momentos. Fue el que instauró el sistema de pensiones. Fue el que puso la universización tanto de la educación como de la sanidad. Y ahora, desde el año 2007, bueno, pues se aprobó la ley de dependencia que, para nosotros, los socialistas, es un tema muy importante. Ya no solo desde el punto de vista de las personas dependientes y de sus familiares, que, bueno, por experiencia propia sabemos que los familiares están muy amarrados siempre a sus personas queridas dependientes, sino también por la posibilidad de creación de empleo. Poder decir, bueno, pues dos cifras. En Extremadura actualmente se están beneficiando 17.211 personas de la ley de dependencia. Se han creado 118 empresas nuevas que están alrededor de todo lo que conlleva la ley de dependencia. Y en Zafra hay un convenio entre el SEPAD y el Ayuntamiento que ha hecho que haya 26 personas beneficiarias desde el punto de vista del Ayuntamiento con la creación de 25 puestos de trabajo directos desde el Ayuntamiento para dar este beneficio a estas personas. Otro de los puntos apropados en la pasada Junta de Gobierno fueron la autorización a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía y Comercio e Innovación la colocación de un armario de interconexión de telecomunicaciones para traer la fibra óptica a Zafra. Esta actuación se enmarca dentro de un gran proyecto de la Junta de Extremadura para unir las principales ciudades a través de la fibra óptica. En este sentido, José Carlos Contreras destacó que Zafra será la séptima ciudad de Extremadura que dispondrá de esta red de fibra óptica. El Ayuntamiento de Zafra, si recordamos, es algo que estamos pidiendo y solicitando continuamente. En el último plan E del 2010 se presupuestó 150.000 euros para la mejora de la red wifi de Zafra y para la administración del Ayuntamiento. O sea, es algo que nosotros seguimos y queremos para Zafra, para el futuro de Zafra, para el desarrollo del sector servicio de Zafra y vemos que en este sentido es una de las primeras partes fundamentales que nosotros podemos decir. Pero también hay otras dos cosas que nos motivan a que sea una cosa importante. La primera es que somos la séptima ciudad de Extremadura en tener la fibra óptica. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, pues que no nos van a dejar aparte. Vamos a estar dentro de esta red de municipios. Con lo cual, nuestros hospitales, nuestros centros de investigación, nuestros institutos van a estar totalmente conexionados con el resto de Extremadura sin dejarnos a un lado. La idea con este tipo de actuaciones es colocar este armario de telecomunicaciones entre la calle Toledillo y la calle Campo Marín. Una vez instalado, se distribuirá según las necesidades del Ayuntamiento, según señala José Carlos Contreras, quien añadió que esta tecnología será fundamental para el desarrollo del sector de los servicios del comercio y de la administración electrónica. Precisamente hace escasas semanas se cumplía el aniversario del triste acontecimiento de Haití. Como recordarán, el pasado 12 de enero de 2010 un tremendo terremoto sumía en la más oscura de las desolaciones a un país ya de los más pobres del mundo. Cruz Roja ha sido una de las ONGs que más intensamente ha trabajado en la reconstrucción y en la ayuda a miles de haitinianos. Para reflejar el trabajo, para reflejar la paciencia y el esfuerzo que Cruz Roja ha desempeñado en la isla caribeña, ha montado una exposición en el Centro Cultural Santa Marina 12 de enero, el día en el que la tierra tembló y nos hizo mirar hacia Haití. Cuando finalice la exposición, aquí en Zafran recorrerá otros pueblos de la comarca. La Asamblea Local de Cruz Roja expone hasta el próximo 7 de febrero la muestra fotográfica 12 de enero. La tierra tembló para hacernos mirar a Haití, que pretende reflejar las acciones humanitarias que la ONG ha desarrollado en el país desde la catástrofe natural que lo asoló. Una campaña humanitaria puesta en marcha por Cruz Roja para asistir a los damnificados por el terremoto del pasado 12 de enero. Pero más allá de esta ayuda, esta muestra refleja el compromiso de Cruz Roja con la población haitiniana vulnerable antes, durante y después del seísmo. Durante el primer año del plan de emergencia, Cruz Roja Española, que ya contaba con delegación permanente en el país caribeño, ha invertido cerca de 12 millones de euros, del total de los 42 millones recaudados gracias a la solidaridad de particulares, empresas y distintas administraciones. Gracias a estas aportaciones, la Organización Humanitaria ha puesto en marcha acciones fundamentales que han salvado miles de vidas. El motivo de esta exposición es para enseñarles al público extremeño lo que se ha desarrollado durante un año entero después de la catástrofe de Haití. Tenemos nueve paneles donde van seccionados todos los apartados que se han estado haciendo y la idea principal es esa, de que la población pueda conocer y ver prácticamente dónde se ha utilizado el dinero que han aportado a Cruz Roja para que nosotros podamos trabajar en la zona de catástrofe. Una de las de las primeras misiones que tiene Cruz Roja desde el principio ha sido el restaurar el tema del agua, el potabilizar agua era importantísimo para la población. Luego, otro de los fines que se pusieron como meta era el tema del saneamiento que también era bastante importante ya que estaban empezando a aparecer brotes de colores y, bueno, era el reto importante que no hubiera más enfermedades y más catástrofe a partir de lo primero que ya habíamos tenido. Una de las medidas principales fue llevar a unos equipos especiales de potabilización que siguen actualmente en la zona y que tenemos como meta seguir teniendo por lo menos en principio sobre unos cinco años que es la meta que tiene Cruz Roja puesto ahora mismo encima de la mesa y el empezar a reconstruir tanto viviendas evitar el chabolismo sobre todo con viviendas prefabricadas el buscar un poco el volver a organizar las escuelas aunque no sean en locales construidos y buscar también un poco de saneamiento tanto en tema de sanidad con los equipos nuestros con voluntarios que están allí son unos 40 voluntarios que están ahora mismo de Extremadura que atienden tanto al tema de potabilización viviendas reconstrucción y sobre todo el tema sanitario que es una de las cosas que nos está preocupando bastante por las causas que hay de enfermedades que son a causa de falta de saneamiento el presupuesto como digo fue todo financiado por Cruz Roja pero a su vez ha sido por la aportación que hicieron tanto escuelas como universidades no quiero quedarme nadie atrás pero serían cajas de ahorro bancos y sobre todo la Junta de Extremadura que desde el primer momento estuvo en colaboración con nosotros con la aportación de un equipo ERU un equipo de comunicaciones que está valorado en 154.000 euros luego otra aportación que hizo de 50.000 en fin la población extremeña ha hecho mucho apoyo ha hecho mucho hincapié de que podamos seguir trabajando allí que es la meta nuestra y no olvidar que aquello era un país que ya estaba bastante mal y queremos que cuando termine más o menos la retoración que va a ser muy lenta y muy costosa pero que quede por lo menos mejor de lo que se encontraba una muestra que puede verse en el Centro Cultural Santa Marina hasta el próximo 7 de febrero y que posteriormente recorrerá diversos pueblos de la comarca como los Santos de Maimona o Puebla de Sancho Pérez Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez mañana volveremos a encontrarnos como siempre en los servicios informativos recuerden que un poquito antes al ser viernes a las 9 de la noche en habituales redifusiones y como siempre también en nuestra página web www.zafratv.com para estar siempre informados de todo lo que ocurra en la comarca de Zafra que pasen un feliz día y nos vemos de vuelta mañana ¡Gracias!